Te voy a ser honesto, yo creo que es muy fácil, porque Nueva Zelanda es un país de muchas oportunidades, muchas oportunidades. Yo creo que el proceso es el mismo, vas, tocas una puerta, ofreces tu servicio o tu hoja de vida o currículum y las personas les va a gustar o no y ellos te van a llamar o no. Pero yo creo que desde tu carta de presentación, desde un principio es la actitud que tú tienes. Vas a buscar el trabajo o el servicio con una sonrisa, es diferente de ir a buscar trabajo con una cara prácticamente como que no quisieras el trabajo. Yo creo que buscar trabajo o encontrar trabajo aquí en Nueva Zelanda es fácil. Yo creo que debes venir con una actitud y una mente abierta y preparada para esto y yo nunca he tenido ningún problema, honestamente. Y hay personas que vienen preparadas, que tienen una carrera exitosa, del país que vengan y aquí no encuentran trabajo. Pero no pueden culpar al país por eso. Y yo no quiero culparlos a ellos tampoco, pero mi opinión sería que si no han encontrado el trabajo es probablemente porque están pidiendo algo que tal vez aquí no hay o simplemente están pidiendo más de lo que deberían de pedir para empezar o están simplemente con una actitud negativa. Yo llevo aquí tal vez cuatro trabajos o más y no tuve problema ninguno de ellos. Y tengo muchos amigos que han estado aquí conmigo, todos hemos encontrado trabajo y te hablo de lo que sea. Yo trabajo en el área de mercadotecnia, tengo amigos que son carpinteros, pintores, licenciados, IT y de muchos países. Y ninguno ha tenido problema. Honestamente, no. Yo le daría un 10 de calificación a esto. Yo creo que lo que les recomendaría sería principalmente tener una base en inglés, porque lógicamente ese es un país en el que se habla el idioma inglés, entonces la entrevista, ese va a ser uno, vas a tener una entrevista en inglés. Pero yo creo que más que el inglés es la actitud. Si la persona que te entrevista ve que tú tienes una actitud de querer superarte, de querer ser profesional, una actitud honesta, incluso si no sabes mucho de lo que estás haciendo, tú puedes demostrar con tu actitud que estás totalmente abierto a aprender. Yo creo que eso te va a abrir muchas puertas. Yo le recomendaría una actitud positiva todo el tiempo.